Anís estrellado. Propiedades, beneficios y… El anís estrellado es una especie con interesantes propiedades medicinales. Además, por su particular sabor también se aprovecha con fines culinarios. Anís estrellado. Propiedades, beneficios y contraindicaciones. El anís estrellado es uno de los ingredientes más populares tanto en la gastronomía como en la medicina natural. Su bonita forma de estrella de ocho picos y su aroma anizado lo convierten en un ingrediente habitual de muchas tizanas y remedios para la tos, los resfriados o los problemas digestivos. No hay que confundirlo con el anís verde, pues sus plantas no forman parte de la misma familia. Sin embargo, a nivel práctico comparten muchos de sus componentes y propiedades. En esta oportunidad te enseño cuáles son y cómo se puede utilizar de forma segura. El anís estrellado. Bajo el nombre científico de Ijizium berum se conoce tanto el árbol como el fruto del anís estrellado. Es originario del sur de China, Corea y Japón donde se sembraba en los templos y cementerios. Su uso es habitual en las medicinas tradicionales orientales para mejorar las digestiones y protegerse de las infecciones. En China también tiene un empleo histórico en la cocina y forma parte de una mezcla habitual conocida como cinco especias. Con su llegada a Europa empieza a formar parte de la elaboración de pudín y siropes. Y se usa para hacer una gran variedad de aguardientes como el Ouso en Grecia o Zambuca italiano. ¿Cuáles son sus propiedades? Las plantas medicinales presentan en su composición una serie de principios activos que las dotan de su capacidad terapéutica, por norma general. Estas se utilizan para mejorar algunas enfermedades o bien aliviar sus síntomas. En el caso del anís estrellado los componentes más destacados son las siguientes. Aceites esenciales, anetol, limoneno y estragol. Flavinox, quercetina. Lignanos. Terpenos. Ácidos orgánicos, psiquímico y químico. Alcoholis, linalol. Taninos. Ectinas y musílagos. Debido a su aporte de estas sustancias, esta especie presenta una serie de propiedades específicas para la salud. Una de las más reconocidas es su capacidad antiviral. El ácido psiquímico es uno de los ingredientes principales del medicamento Tamiflu que se usa para combatir la influenza aviar. Esta se complementa con una destacada acción insecticida, antifúngica, antielmíntica, antimicrobiana y antibacteriana frente a algunos patógenos como E. coli, salmonella o clastridium. También es investigado como un posible tratamiento a todas aquellas bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos comunes. Otras propiedades que cabe resaltar son las siguientes. Digestivo y eupéptico. Estimula las secreciones gástricas y favorece la digestión. Carminativo. Ayuda a la expulsión de los gases intestinales. Espectorante y antiséptico de las vías respiratorias. Analgésico. Sedante. Antioxidante. Antinflamatorio. Beneficios del anís estrellado para la salud. Muchos de los beneficios del anís se han aprovechado en la medicina tradicional china y en la AEBADE. De hecho, en la actualidad se están investigando en la ciencia moderna. Debido a esto, su uso es cada vez más aceptado como coadyuvante para algunas enfermedades y dolencias habituales. ¿Para qué sirve? Molestias del aparato digestivo. El anís estrellado mejora las digestiones pesadas, ya que estimula las secreciones estomacales. Se recomienda en casos de dispepsia hiposecretora, malestar y dolor en la parte alta del estómago y con pérdida de apetito. Al mismo tiempo, los remedios con este fruto favorecen la expulsión de gases del aparato digestivo. En consecuencia, disminuye la hinchazón abdominal y las flatulencias. Además, es un buen remedio para tratar los cólicos y espasmos derivados de una mala digestión. Para los problemas respiratorios. Las propiedades espectorantes y calmantes de este ingrediente se emplean en la medicina natural como complemento para calmar la tos persistente, el resfriado y otras molestias del sistema respiratorio. Incluso, parece que ayuda a diluir y eliminar la mucosidad que obstruye el tracto respiratorio ante este tipo de enfermedades. Asimismo, es útil en caso de gripe debido a su actividad antiviral. Tiene actividad antibacteriana y antifúngica. Los extractos de anís estrellado se han investigado como posible tratamiento contra la escheriquie coli, causante de numerosos problemas respiratorios y digestivos. También puede tener un efecto positivo en los problemas de infección por herpes. Incluso, se ha observado que puede contribuir a detener el desarrollo descontrolado de algunos hongos y levaduras. Este es el caso de la cándida albicans, que puede llegar a provocar muchas molestias vaginales en las mujeres. Ayuda a regular la glucosa en sangre. En este estudio de la revista Molecule se evalúa la posible utilidad de un gran número de hierbas y especias medicinales en el manejo de la diabetes. Entre ellas, se detalla que el anís estrellado presenta actividad antidiabética. No obstante, aún se desconocen los mecanismos por los cuales ocurre este efecto. Por lo anterior, no debe ser un tratamiento de primera elección a la hora de regular la glucosa en la sangre. ¿Cómo consumir anís estrellado? Existen muchas formas de incorporar el anís estrellado en el día a día. No obstante, la más común es en forma de infusión. Para prepararla se necesitan entre 0,5 y un gramo de anís estrellado por cada taza de agua. Se dejan hervir en un caso entre 5 y 8 minutos y se cuela el líquido. Se pueden tomar 1 o 2 tazas al día. De esta manera es un buen remedio para calmar la sintomatología de los resfriados, la tos y los problemas digestivos. En este último caso, lo idóneo es ingerirla después de las comidas. A su vez, se puede combinar con otras plantas medicinales para complementar su acción terapéutica. Por supuesto, existen otras maneras de poder disfrutar de sus propiedades. Su sabor es parecido al regaliz y al hinojo, aunque no pertenecen a su misma familia. Por lo anterior, en la cocina combina muy bien con el cilantro, el cardamomo, la canela o el clavo de olor. Tanto en platos dulces como salados. Bajo la forma de aceite esencial se usa tanto para aplicaciones internas como externas. Se pueden ingerir 1 o 2 gotas diluidas en un líquido. Para uso externo o masaje se recomienda aplicar con un aceite vegetal de base, oliva o coco, por ejemplo. El anís se puede preparar en infusión. Sin embargo, también puede incluirse en diversas preparaciones culinarias. ¿Su uso tiene contraindicaciones? El anís estrellado ha formado parte de remedios tradicionales durante siglos y se considera un ingrediente seguro para consumir. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, esto no es válido para todas las personas y es necesario tomar una serie de precauciones. Debido a la falta de estudios que avalen su seguridad, no se recomienda durante el embarazo y la lactancia. Tampoco se aconseja su administración en bebés y niños pequeños. Aunque sea conocido como un remedio para los cólicos. Puede tener efectos negativos en su sistema nervioso y gastrointestinal. El anís estrellado de China y Yisium Verum y sus derivados se consideran seguros por norma general. Sin embargo, en algunas ocasiones sus frutos pueden estar contaminados con anís estrellado japonés y Yisium Anisatum. Este último contiene un componente neurotóxico que puede causar síntomas graves como epilepsia, alucinaciones y náuseas. Los aceites esenciales derivados de las plantas o sus frutos tienen las mismas propiedades, pero en cantidades muy aumentadas. Por este motivo, es necesario usarlos con mucha precaución, ya que pueden tener efectos irritantes. Deben prestar atención las personas con problemas digestivos y pieles sensibles.